Hola a todos y bienvenidos a La Sartén por el Mango. Ya saben que cada programa es una oportunidad maravillosa para aprender, para empezar a explorar la creatividad en la cocina pero sobre todo pues aprovechar que cada tarde me acompaña un chef, un profesional diferente y cada quien a través de su estilo, sus conocimientos pues comparte de la manera más generosa las preparaciones porque la cocina hoy en día, creo que todos coincidimos es para dar, ya no es tiempo de guardarnos recetas. Hoy nuestro chef anfitrión es el encargado de las preparaciones el chef Juan Fernando Salinas. ¿Qué más Juan? ¿Cómo estás? Hola a Lucerito, súper bien. Yo feliz. Qué rico estar otra vez con ustedes acá y aprender, aprender porque para esto es este programa. Definitivamente y cierto, aprender y a usted le tocó hoy puede enseñar y compartir. Claro. Y verdad que ya hoy en día los cocineros no nos guardamos las recetas, ni los trucos, ni hay cosas así. Y antes esos truquitos de la abuela, esas recetas que están por allá guardadas, son las que hay que revivir y enseñar a la gente. Definitivamente. El día de hoy traes algo muy rico, yo sé que los televidentes van a estar encantados, porque ¿a quién no le gustan los crepes? Claro. Que levante la mano. No, no, y los crepes aparte de todo. A todos los gustan. Viene una época de mucha fiesta, de mucho compromiso y es un plato tan versátil, lo puedes volver muy elegante o lo puedes volver muy casual. Entonces, es muy dinámico ese plato. Pues hoy traes unas propuestas deliciosas, vamos a aprender desde cómo hacer la masa del crepe, por supuesto, cómo armarlo y veremos a ver el tiempo que nos da para las opciones de relleno. Lo que es fijo es que nos vamos con una de solomito a las pimientas, que es la locura. Espectacular. Y entonces, corramosle para que alcancemos a hacer también la de camarones, ¿listo? Claro que sí. Bueno. Entonces, vamos con los ingredientes. Vamos con los ingredientes, aquí van en pantalla. Para los crepes vamos a necesitar 125 gramos de harina, 2 huevos, un cuarto de litro de leche, 50 gramos de mantequilla, una cucharadita de mantequilla extra para untar la sartén. Necesitamos 5 gramos de azúcar y una pizca de sal. Bueno, entonces vamos a arrancar con la leche, más o menos un cuarto. Listo. Es importante agregar la harina a la leche y no la leche a la harina. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Normalmente, cuando uno echa el líquido al polvo, este se lo absorbe y se apelmaza mucho. En cambio aquí, el polvo va cayendo en el líquido y es mucho más fácil ir teniendo la textura. Vea, buenos datos vamos aprendiendo. Entonces, la harina a la leche. La harina a la leche. ¿Utilizas una leche entera, común y corriente? Ya si hay algún requerimiento específico, se hace con leche descremada o leche deslactosada, pero por ahora... Con leche. Con leche. Y la harina también, la común y corriente, la que van a encontrar en los mercados. La idea es que mezclemos, más o menos, dos partes de leche por una de harina. Para los crepes. Esta misma masa la podemos hacer para los pancakes. ¡Qué delicia! Ese desayunito rico con pancakes, la podemos hacer, pero ya esa la mezclamos una y una. El crepe debe quedar un poquito más aguadito. El crepe es más aguado y el pancake es más espeso. ¿Por qué razón? Para que el crepe sea bien delgadito. Que mientras más delgadito el crepe, más rico resulta, ¿cierto? Más fácil dobla, más fácil rallena. Entonces a esta le vamos a echar un huevo. Como él ya se tiene las cantidades en la cabeza, entonces él ya le echa el cálculo, incluso la harina, todo. La sal. La pizquita de sal. La pizquita de sal. Siempre. Todo debe llevar sal. Hasta los postres se les echa sal, porque la sal es un estimulante, es un potenciador del sabor. Y la azúcar. Con el azúcar vamos a tener cuidado. Si nosotros vamos a hacer crepes dulces, obviamente en la receta vamos a subir más la cantidad de azúcar. Listo. Pero los crepes de sal también llevan azúcar. También llevan azúcar. Ese toquecito dulce con la carnita, por ejemplo en este caso que vamos a hacer. Buenísimo. Es súper, súper, súper. Y que equilibre, que balancee como los sabores. Y le vamos a agregar una cucharadita de aceite. Todo para darle más maniabilidad a la masa. ¿Sí? Ajá. Y que fuera de eso, nos desprenda fácil del sartén. Listo. Vamos a necesitar, a propósito, ya que mencionas sartén, un sartén con antiadherente. Sí, es requisito. Eso sí va a ser importante, ¿cierto? Sí. O ahí las famosas creperas, ya son aparatos industriales de cocina, donde podemos realizar los crepes sin ningún problema. Le voy a echar un poquitico más de leche. ¿Algún punto especial en el que la masa te indique que es el indicado para los crepes? Que quede aguadita. No tengo así, pues, como un punto... Sí. Primero, que caiga bien. Sí. Si se queda pegado en el globito o en el tenedor, como lo hagamos en la casa... Está muy pesada. Está muy pesada. Muy bien, pero la idea es que quede fluidita. Listo. Listo. Ok. Bueno, perfecto con esto. Ya está la masa. Miren que vamos bien fácil. Muy fácil. Vamos a precalentar el sartén, no muy caliente. Listo. Sí, porque si no, se nos quema muy rápido. Se va bien fácil. Entonces, a esto le podemos sumar un poquitico. Listo. Entonces, vamos a coger una servilletica. Una servilleta. Con mantequilla o con aceite, simplemente mojamos y vamos... No importa que tenga teflón. Esto simplemente es para humectar bien el teflón y que la masa por alguna cosa no se nos vaya a pegar. Listo. Correcto. Y lo haces cada vez que haces una crepe. Cada vez que hago una crepe. Cada vez que hago una crepe. Cada vez es una crepe. Sí. Listo. Listo. Echamos más o menos cuatro oncitas de la masa y la mezclamos así en el sartén. Y esperamos. Y ya está. Y ya está. La volteas. Sí. Ahora cuando esté en el punto. Ya cuando los bordecitos estén en el punto, la volteamos y tenemos las crepes. Y puedo congelarlas. Una vez estén preparadas, puedo mantenerlas congeladas. Esta receta nos da más o menos para 10 crepes de este tamaño. Ajá. Eso las podemos poner, las envolvemos, puede ser en papel film y las metemos al congelador o simplemente a refrigerar. Sí. Nos dan más o menos unos cinco días de uso. Miren, ustedes resultan bien versátiles, como decía. Ya los rellenos los vamos a cambiar. Antes de irnos a la pausa, vamos a ver los ingredientes para el relleno con lomo a la pimienta. Tomen nota porque esto va a estar delicioso y puede ser un plato único, maravilloso. Aquí están. Para el relleno de solomito necesitamos 150 gramos de solomito, 15 gramos de mantequilla de ajo, 100 gramos de crema de leche, 20 gramos de cebolla blanca finamente picada, 2 onzas de vino blanco, 150 gramos de queso tipo mozarella, 100 gramos de champiñones, pimienta, sal, perejil para decorar y puede ser un pan focaccia también como para acompañar. Listo, mi chef. Entonces, ¿cómo? Ya esperemos otro momentico. Ya la crepe se está quedando sequita. Sí. Y ven que se van haciendo unas bombitas. Sí. Estas bombitas hacen que el crepe se separe. Es mucho más fácil. Y entonces ya le daremos vuelta. Ustedes no se nos muevan. Obvio, no emitimos ni uno solo de los pasos, no nos demoramos nada. Y regresamos con el chef Juan Fernando Salinas y su propuesta para hoy. Estamos de regreso y como les dije, no nos vamos a saltar ni un solo paso. Llegó la hora de voltearlo. Entonces, vamos a voltearlo. Es la parte más complicada. Normalmente, el primer crepe siempre se va a dañar. Mientras la temperatura se iguala en el sartén y todo. Pero vamos a voltearlo con mucho cuidado. Él va despegando, él va despegando. Aquí en este momento se nos pegó en la mitad. Y listo. Volteamos y ya. Ya duramos por ahí dos minuticos más. Sí. Y ya la crepe está lista. Y aquí tú traes adelantado, pues, una cantidad. Estas sí son hechas con crepera porque este tamaño, una sartén muy, muy grande. Claro. Entonces, van a ver en esto, que las hago acá en el restaurante. Esto ya es con crepera, ¿sí? El diámetro es mucho mayor y quedan muy uniformes. Me decías que mientras más grande es mejor, más fácil de rellenar. Es más fácil de rellenar y fuera de eso es muy fácil de doblar. Ah, listo. Y nos dan muchos dobleces ya más gourmet que el típico doblar la arepita a la mitad. Y ya. Ya da unos dobleces mucho más bonitos, como vamos a ver. Bueno, veamos entonces ese relleno. Ya vimos los ingredientes. Estamos listos para aprender cómo hacer este relleno de lomito. Bueno, el relleno es muy sencillo, ¿sí? Vamos a poner la sartén a calentar. Listo. Yo tengo aquí preparada una mantequilla de ajo. ¿Cómo la hiciste? Entonces, lo más sencillo es, uno pica los ajitos, pone a derretir mantequilla, no que hierva y ya después la deja uno enfriar y nos queda así. Le va uno quitando como una natica que va saliendo. Como la espuma, este es el famoso guí. Exacto. Uno le va quitando eso y nos queda como una especie de mantequilla semi clarificada. Ok. No clarificada del todo, sino semi. Y con el ajo. Correcto. Y un buen sabor a untar, unos pancitos y al horno. Y un toque. Entonces, miren que aquí tiene el ajito, la mantequilla. Listo. Entonces, vamos a poner una cucharadita. Listo. Esperemos a que se derrita bien. Mientras tanto, picamos un poquito de cebolla. Yo creo que hay muchas técnicas de picar cebolla. Aquí vemos una que es muy fácil. Miren que picamos la cebolla, nunca la cortamos toda. ¿Sí? Siempre le dejamos un poquitico. Hacemos un cortecito así y simplemente... Y ahí ya tenemos el bruno a... Y aquí ya está el bruno a hechecito, sin llorar y sin ganar. Y ese cuchillo mide por lo menos unos tres kilómetros y medio, ¿no? Para mí. Más o menos. Los cuchillos, mientras más grandes, son más secundarios. Sí. Y mientras mejor filo, obviamente. El peor cuchillo es el que no esté afilado. Obvio que sí. La cebolla de una vez con la mantequilla y el ajo. Con la mantequilla y el ajo. Correcto. Vamos a subirle un poquito. Es un regalo de aromas. Maravilloso. Sí, esto huele delicioso. La verdad sí. Entonces, mientras se está salteando esto, también ponemos a saltear los champiñones. Los champiñones de una vez. Sí. Puede ser cualquier tipo de champiñón. Criminis, pueden ser portobelos, el champiñón tradicional. Las orellanas. Todas las setas que quieran se le pueden poner. Listo. Yo creo que este tiene un poco más de fuego. Dale que se caliente un poquito más. Ajá. Listo. Ok. Y vamos a utilizar el solomito a la pimienta. Ahí sí va el fuerte, pero el re fuerte de este hombre. Maneja las carnes de una manera magistral. Aquí viene lo que es el solomito. Este solomito, como ven, está empacado al vacío. Ajá. Sí. Es un solomito limpio. Estas cosas del solomito, esta grasita, no se la quiten. Por favor. El solomito tiene muy poquita grasa y este poquito de grasa que nos queda nos va a aportar algo de sabor. Sí. Solo limpiamos el jordón, limpiamos ya otro tejido que no es el adecuado, pero estas cositas de grasa dejémosla. Listo. Y este estás usando como la punta del solomito. Sí, esta es la punta del solomito. Como es para picar, o en julianitas o en cubitos, no tengo ningún problema que sea la pieza de la parte de acá, que es bien redonda. El centro, la cabeza. Exacto. Listo. Puede ser la punta, que no hay ningún problema. Bueno, si no fuera para picar, aquí no va a tener, digamos, tanta importancia el sentido de la fibra y la forma, la dirección en la que hagamos el corte. Correcto. Pero supongamos que fuéramos a sacar, digamos, un medallón de allí, vemos que la fibra corre para acá. Entonces, el solomito tiene una constitución que es larga y los cortes siempre deben ser transversales. Sí. Que la fibra viene en este sentido y yo, perpendicular, hago el corte. Listo. Vemos el caso que vamos a hacer un medallón. Sí. Lo haríamos de esta forma y nos sale el medalloncito. Eso es importante, porque si no después nos queda, ahí nos queda la carne como si fuera para desmechar, ¿no? O el comensal que sepa de carnes nos va a decir, eso no es solomito. Eso no está bien cortado. O no está bien cortado. Ajá. Listo. Listo. En ese caso, simplemente como lo vamos a partir en cubitos, primero longitudinal y ya después... Los cubos. Los cubitos. ¿Puedo reemplazar el solomito por algún otro tipo de corte? Por cualquier corte. Por cualquier corte. Por presupuesto te digo, alguno que no... Y desde que sea blando, porque este tipo de cocciones sí hacen que se requiera una carne magra y pulpita. Además del solomito, ¿qué otra pieza puede ser relativamente...? Ninguna va a ser tan blanda como el solomito, pero que sea relativamente blanda. Bueno, el solomo redondo, desde que tenga un proceso de maduración no fresquito, el solomo redondo fresco es muy duro. Bueno, entonces aquí vamos salteando, vamos a ir mirando los aromas que van saliendo, la textura del solomito, ¿sí? Es una carne que no se debe sobre cocinar mucho tampoco. ¿Listo? Listo. Entonces, como es a la pimienta... Vamos a ponerle bastante pimienta. Vamos a ponerle bastante pimienta. Listo. También hay que tener cuidado, no a todo el mundo le gusta porque queda picantica, pero vamos a ponerle bastante pimienta. Esa es pimienta negra molida. Molida. ¿Sí? Listo. Se puede usar también una pimienta que es de olor, pero simplemente ya para aromatizar la salsa al final. La que es más grandecita, la dulce, la pimienta dulce, la árabe. Es. Ajá. Y es en pepa. ¿Listo? Listo. Bueno, aquí en este punto le vamos a agregar un poquito de vino. Esto va tomando un rumbo muy bueno. ¿Sí? Sí. ¿Por qué vino blanco? ¿Por qué no vino tinto? Ya es de acuerdo al color final que nosotros queramos en la salsa. Claro. Ajá. La base de esta salsa va a ser crema de leche. Si yo le echo vino blanco, la salsa me va a quedar de un color beige cremoso. Ajá. Si le echo vino tinto, me va a quedar tirando como a moraditos. Sí. Como a... Como un violeta gris. Sí. Algo así. Ajá. Hay ciertas preparaciones que necesitan ese tipo de color, pero por ahora vamos a hacer este así. Me encanta ese sonido en la cocina. Me hace feliz. Bueno, importante porque eche el vino a esta altura. Mira, miren que sofreímos todo y en el sartén van quedando pegaditos los sabores, por decirlo así. Ajá. Se va pegando lo que sale de la carnita, los juguitos del champiñón. Cuando nosotros echamos un líquido, eso se suelta. Sí. Y se nos combinan todos esos sabores. Entonces, por eso es importantísimo. O sea, está desglasando técnicamente. Exacto. Van a encontrar ese procedimiento como desglasán. Y es una de las formas más efectivas que hay para aprovechar al máximo el sabor de los productos. Imagínense un solomito de esta calidad. Ajo, mantequilla, la cebolla que depositó tiene un gusto tan rico. Lo vamos a aprovechar al máximo con esto. Entonces, miren el color que toma esa salsita. Ese es el color final de la salsa. Delicioso. Listo. Y aquí ya agregamos la crema de leche. Al final, ¿no la deja servir mucho? No. Para que no se nos separe. Listo. A ustedes también se les está haciendo el agua, ¿cómo es? Agua a la boca. Agua a la boca. Como a mí, yo me estoy saboreando este crema. Entonces, miren. Ajá. Miren el color que yo les digo. Ahí mismo cambia una tonalidad cremosita. Uy, rey. Sí. Ya simplemente dejamos espesar un poquito. Solo por reducción. Solo por reducción. No lo vas a espesar. No, con nada. Con fécula, con nada. Con nada. Y cuando espese, corregimos los sabores de sal. No antes. Porque cuando se empieza a espesar, se empieza a concentrar la sal. Por eso es que a veces en casa les quedan las cosas saladas y dicen, pero es que no, yo cocino muy maluco. Porque le agregan toda la sal desde el principio. Exacto. Yo prefiero la sal siempre al final para corregir. Y que se siente. Es el único sabor que no tenemos como corregir en la cocina. Exactamente. Y enseguida, entonces, hablaremos un poquito del uso de la sal con las carnes también, aprovechando ese conocimiento que tienes del manejo de este ingrediente. Exactamente. Regresamos con esta maravilla receta. Hoy crepe relleno de lomito a la pimienta, en compañía del chef Juan Fernando Salinas. No se nos muevan, que la pausa es muy corta. Muy bien, aquí estamos de regreso ya en la parte final del programa. Miren ustedes el crepe divino. Ese fue el que hizo Juan, que lo hizo aquí en la sartén. Ese es para que, como en la casa, lo podemos hacer en sartén. Ajá. Sí, miren cómo queda la masa, flexible, delgadita. Flexible, delicioso. Muy bien. Listo. Y vamos a utilizar el que yo hago aquí en el restaurante. Miren ya cómo va eso. A la salsa no le has hecho nada más. No, ya aquí solo vamos a corregir un poquito el sabor. Ajá. Sí. Como a probarle ahí que tenga su buena cantidad de sal, pimienta. Huele muy bien. Uy, esto está deliciosísimo. Ajá. Un poquitico de sal. Sí. Se le siente muy rico la pimienta. Se nota porque... Ya apagamos acá. Ok. Listo. Y ya tenemos la salsita lista. En un segundo, si yo voy a hacer un solomito asado en la casa o a la plancha, bien, bien rico, ¿en qué momento le pongo la sal? ¿Antes de cocinarlo? ¿Durante o después? Con eso hay muchos, muchos temas. Yo prefiero la sal siempre ponerla al final, ya cuando voy a servir el plato. Y me gusta una sal que sea gruesa. Que se sienta. Que en el momento en que nosotros mordamos, se sienta, explota en la boca y ahí mismo empieza uno a salivar y los sabores se mezclan en la boca. Muy bien. Eso es lo importante. Entonces, miren, yo pongo aquí el relleno. Miren que dejo un poquito. Uy, sí. Un poquito. Entonces, miren los dobleces que yo les digo. Esto lo podemos doblar así. Ajá. Sí. Pero le podemos hacer lo siguiente. Doblamos un pedacito. Doblamos un pedacito. Doblamos, estilo omelé. Ok. Listo. Y miren cómo nos queda. Listo. Listo. Ponemos en el plato y aquí el resto de salsa que quedó. Lo bien bañadito. No, este producto me encanta. O sea, hacer crepes siempre será divertido, siempre será delicioso. Y como les digo, es un plato tan versátil, tan dinámico en que podemos hacer tantas cosas. Miren qué ricura, por Dios. Listo. Simplemente vamos a darle ya un toquecito simplemente de decoración. Un pimentoncito escalivado. Ajá. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Otros rellenos que estás manejando en crepes o que podríamos sugerir a los televidentes con crepes en la casa? Bueno, hay uno que es brutal, que no puede faltar, que es el de pollo y queso. Pollo y queso. Pollo y queso, se le puede agregar espinaca, se le puede agregar champiñones. Delicio, espárragos. Espárragos. Se puede hacer uno vegetariano, berenjenas, hace uno un sote de verduras y hace el rellenito espectacular. De mar, camarones, dimari. ¿Ese qué es? ¿Qué le estás poniendo? Esto es perejilcito deshidratado, perejilcito deshidratado y simplemente lo ponemos así y nos queda. ¡Cinco! ¡Qué maravilla! Miren, y hay muchas ideas que podemos llevar a cabo pues con la técnica que hoy nos enseña nuestro chef anfitrión, Juan Fernando Salinas. Importantísimo el pancito. Con el pancito nos comemos la salsita que sobra. Es lo más rico del mundo. Lo más rico del mundo. Bueno, vamos a poner esta receta como todas en nuestro Facebook de La Sartén por el Mango. Somos una página, así que lo único que tiene que hacer es buscarnos como página, darle clic en me gusta y de esa manera puede acceder a toda la información que tenemos en notas. En las notas, un día que ustedes tengan libre, pueden entrar y entrar y entrar y ver las recetas que hemos hecho a lo largo de todos estos años de programa. También pueden encontrar las recetas en mi página que es www.lucerovilchescocina.com. Se suscriben gratis y encuentran por categoría cualquiera de nuestras recetas con todo el orden de preparación. También los invito a que nos sigan en Instagram, que estamos como arroba la sartén por el mango número uno. Y si quieren volver a ver este programa o cualquiera de nuestros programas, nuestros canales de YouTube, Tele Antioquia o el canal de YouTube de Lucero Vilches Cocina. Le dan manito arriba. Me gusta. Sí, dono, él me gusta. Así es. Gracias Juan, buen provecho. Me encanta. Que coman muy rico, que cocinen delicioso y que compartan con los otros. Que estén muy bien. Para preparar la masa de los crepes, mezclamos todos los ingredientes en un recipiente hasta que uniforme el batido. Se precalienta una sartén a fuego medio con antiadherente. Se unta con un poco de mantequilla. Se agrega la mezcla y se reparte por el sartén hasta que quede delgada. Cuando se empiece a separar, se da vuelta y reservar. Para el relleno de solomito, picamos en cubitos y salteamos con mantequilla la cebolla, los champiñones y el vino blanco. Luego le agregamos la crema de leche, le agregamos pimienta al gusto y corregimos el punto de sal. Para emplatar, disponemos del crepe, rellenamos con la mezcla de solomito, doblamos y bañamos con más salsa. Por el mango, la sartén por el mango. Lo que te gusta en tu cocina es algo especial, es antojarte, es picar aquí y mezclar allá. Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual. Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes que la tienes. La sartén por el mango. La sartén por el mango.